Muy bien, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele. Se nos llenó la mesa, como saben. Continúa el trabajo en la Comisión Especial de Diputados que analiza el proyecto de reforma previsional que elaboró el Gobierno. La iniciativa fue aprobada a final del año pasado en el Senado y el objetivo que se planteó el oficialismo es votarlo en la Cámara de Diputados antes de abril, aunque hay algunas diferencias a la interna de la coalición. Por ejemplo, a partir de las críticas que hemos comentado aquí mismo de cabildo abierto en torno a algunos puntos del proyecto. En el caso de la oposición, se mantiene una postura negativa sobre el proyecto en general por entender que establece cambios que son perjudiciales para los trabajadores y los futuros jubilados, pero para profundizar en estos asuntos, cómo se viene dando la discusión, es que tenemos por un lado a Pedro Gisdoñán, diputado del Partido Nacional y presidente de esta Comisión Especial que analiza la reforma. Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, bienvenido a usted también. Y también nos acompaña Sebastián Valdomir, diputado del Frente Amplio que también integra la Comisión. Bienvenido. Bienvenido a los dos. Bueno, empezamos quizás por el presidente de la Comisión para que nos dé un pequeño pantallazo sobre cómo viene la discusión hasta ahora. Hablábamos ahora afuera de micrófonos de que se ha tenido que convertir en un tiempista para que, por lo menos desde el punto de vista de la organización del trabajo, se llegue con el objetivo de poder votar en abril. Bueno, la verdad que sí. Primero que nada, bueno, voy a tener que tener cuidado con lo que hablo en los cortes porque fuera de broma, la verdad que un poco lo que decías vos es cierto y no, porque al comienzo de esta comisión nosotros hicimos un cronograma teniendo en cuenta lo que había sido la experiencia en el Senado de la cantidad de delegaciones, lo que nosotros entendíamos que era necesario para tener los insumos para poder votar esto con todos los instrumentos y con todo lo necesario, por lo cual a nosotros nos daba que con estos dos meses, porque recordarle a la audiencia que estamos del primero de febrero en un régimen bastante intenso de tres veces por semana, de varias horas, en la jornada de hoy tenemos muchísimas delegaciones también, a partir de ahora de las 10 de la mañana, y con la convicción de que estamos frente a un proyecto que es necesario y que si bien puede tener, como decías vos, algún punto de vista distinto, estamos convencidos de que vamos a arribar a un buen acuerdo porque en lo que sí hemos encontrado gran apoyo y gran adhesión es a la idea de que el sistema necesita ser cambiado, necesita tener variantes, y a nosotros nos cuesta creer, o nos cuesta entender, mejor dicho, cómo se puede hacer una reforma que cambie la situación, dejando todo como está. Está claro que esta reforma viene a cambiar cosas, que tiene puntos que pueden tener distintos puntos de vista, pero nosotros hemos estado trabajando basado en lo que significan los datos oficiales, lo que significan los cálculos que ha hecho el Banco de Provisión Social, y en esa línea vamos a tratar de trabajar para arribar a los acuerdos necesarios para poder aprobar. Valomir, para cerrar esta introducción, ¿cómo vienen observando la forma en que se viene discutiendo el tema en Diputados? Nosotros entramos con la expectativa de generar los espacios de discusión con la ciudadanía y con el sistema político para alertar algunas cosas que nosotros vemos como inconvenientes. Recordemos que cuando se presentó esta idea de reformar la seguridad social, hablaba el compromiso por el país de un proyecto con fuerte soporte técnico, con fuerte apoyo técnico y tratar de buscar los mayores acuerdos políticos. Lamentablemente lo que nosotros venimos recibiendo, particularmente en Diputados, porque en el Senado la discusión fue distinta, estuvo atravesada por el tema estesiano y tal, y no se le prestó demasiado atención, a mi modo de ver. Ahora en Diputados las cosas cambiaron, el escenario político cambió, se agregaron temas sumamente relevantes, y lo que pensábamos que era que había un consenso técnico del punto de vista de los expertos en la seguridad social, empezamos a ver de que no hay tantos acuerdos y que incluso ese proyecto que se presentaba como muy cerrado y muy bien hecho, empezó a mostrar algunas fisuras y algunas contradicciones internas. Esto fue reconocido por el propio Saldán el primer día que lo recibimos en la Comisión, allá por el 7 de febrero, y él decía, bueno, se generaron cambios en el Senado por decisión política, que eso introdujo nuevos costos, nuevos gastos, cuando justamente esta reforma se hace para bajar el gasto previsional a largo plazo. Estamos hablando de una reforma que se intenta reducir la tendencia positiva, al alza del gasto en jubilaciones y pensiones, pero para el 2070 es lo mismo que estamos ahora, digamos, entre un 10 y un 11% de gasto sobre el PBI, que es básicamente lo que tenemos ahora. Entonces, en el entremedio de aquí hasta el 2070, con un montón de cambios en el acceso a pensiones, en los cambios para computar jubilaciones, es para quedar en el mismo lugar que estamos ahora, básicamente. Y eso para nosotros nos llamó la atención. Ayer recibimos, por ejemplo, al CIMBE, que es un think tank que tiene el observatorio permanente de la seguridad social, y nos hacía ver que en un escenario, el primer escenario que ellos planteaban, uno de cada tres jubilados pierden. En el segundo escenario, dos de cada tres pierden. Eso ya empieza a ser un costo muy alto para la gente, para los futuros jubilados, para los actuales trabajadores, de cómo van a sostener el principal impacto de la reforma, que es lo que van a ganar mes a mes, ¿verdad? ¿Cómo responde el gobierno, de alguna forma, a estos datos que CIMBE pone sobre la mesa? ¿Los van a analizar? ¿Tienen ya una respuesta? Porque justamente lo que dice el gobierno es todo lo contrario, ¿no? Nosotros entendemos, y fue un poco lo que traté de decir en la introducción, de que, y también a lo largo de las distintas comparecencias ha sido una constante, es que los datos generalmente los maneja, generalmente no, los datos oficiales y de la realidad los que los tiene es el BPS. Entonces, basado en lo que nos entregó y estudió y calculó quién es los encargados, que es la parte actuarial del BPS, son los números que nosotros nos estamos manejando y si bien puede tener, como dije hoy, distintos puntos de vista por parte de distintos actores, creemos sí que este proyecto tiene muchos cambios que van a significar seguro y en eso no ha habido dudas, un incremento en las pasividades más bajas a través del suplemento solidario. Luego sí, hay distintos puntos de vista y yo creo que también está bueno destacar lo que hablaba el diputado Aldomir y para terminar con lo que se ha repetido sistemáticamente, de que esto es un proyecto a tapa cerrada, que se quiere votar de apuro. Nosotros estamos ante un proyecto de ley que viene con una historia. Esto arrancó con la LUC, parece que no, pero allá en el 2020 se estableció la creación de una comisión de expertos que fue la que trabajó, que hizo un diagnóstico, que hizo un informe posterior. En esa comisión de expertos hubo gente de todos los partidos, de todos los distintos ámbitos que estaban involucrados en la reforma. Luego se discutió también, como decía en el Senado, ahora estamos teniendo en diputados, vamos a recibir más de 75 delegaciones. O sea, es un debate bien grande, bien amplio. Cuando se plantea a veces eso de, bueno, no ha hablado la mayoría, no ha tenido discusión. Yo no sé qué discusión debería tener, pero hace tres años que estamos con esto y desde hace más de 10 gobiernos anteriores hablaban de la necesidad de plantear un cambio. Bueno, acá se le ha presentado a la ciudadanía un cambio, se ha trabajado por parte de muchos técnicos y lógicamente esta y cualquier reforma va a tener voces discordantes, muchas desde el punto de vista técnico y muchas otras también desde el punto de vista político. Por lo cual nosotros estamos trabajando, yendo a lo que preguntaban ustedes, a lo que habla el BPS. Yo no tengo por qué dejar de creer a quienes son los que históricamente han calculado las jubilaciones y los que lo van a hacer al futuro. que nos dicen que si bien puede haber alguna variante, y esto está bueno, porque es una ley que va a tener un tiempo también para poder desplegar estos efectos que se hablan, que puede ser siempre tener alguna modificación. Estamos hablando de que quizás dentro de 50 años va a tener una situación parecida a la que hay ahora y bueno, la última reforma acá fue hace 30 años y bueno, si acá vamos a tener un tiempo de ventana para poder apreciar que puede existir algún tipo de cambio, no tengo duda que el partido que esté en el gobierno va a trabajar para poder solucionarlo. Me llama la atención esto que decía Valdomir, vinculado a la expectativa que tenían por recibir un documento técnico que después terminó estando con un abordaje mucho más político, porque el documento técnico existió, trascendió y el Frente Amplio también lo criticó y no lo acompañó. O sea, el Frente Amplio estuvo en contra del documento técnico de la Comisión de Expertos y también del documento político que vino del Senado. No es que querían recibir al técnico, porque también lo criticaron, ¿verdad? Cuando se recibió el diagnóstico, el diagnóstico tuvo el aporte de muchas organizaciones políticas, incluidas las nuestras y Saldán, el primer día que lo recibimos en comisión, dijo la gente que participó en la Comisión de Expertos para elaborar el diagnóstico trabajó de buena fe, hizo aportes y enriqueció el documento. Y consta en actas porque en definitiva el trabajo que hizo la Comisión de Expertos es bastante inédito en materia de integrar muchas visiones para elaborar un documento. Yo recuerdo con poca cosa, digamos. Está bien, todo eso es verdad, también es verdad que no coincidieron en lo sustancial. No se coincide en cómo abordar una reforma concretamente, que es un poco lo que aludía Pedro, ¿no? Yo creo que hay cambios demográficos y cambios en la composición del mundo del trabajo que hace evidente que haya que pensar cambios a nivel de la seguridad social. Nosotros discrepamos en el cómo, ¿no? Pensamos que se sobrecargan las cargas, sobrecargan los costos sobre algunos sectores que hoy tienen en entredicho su jubilación. Aumentarle la jubilación a una doméstica de 60, 65 años puede ser complicado y posiblemente no llegue a jubilarse por causal común y se tenga que jubilar por una causal relacionada a la salud o relacionada a algún tipo de dolencia, por el gran esfuerzo físico que implica esa tarea. Lo mismo para los trabajadores de la pesca, los trabajadores metalúrgicos. Entonces, al habilitar un aumento de 60, 65 años y solamente dejar para la construcción y para el agro con muchas condicionalidades, a nosotros nos parece que va a tener un impacto que va a aumentar el gasto. ¿Por qué? Porque ahí empiezan a aumentar los gastos en seguro de enfermedad, seguro de desempleo. Gente que se puede quedar sin trabajo a los 60 años o a los 58 genera toda una sobrecarga en el sistema que nos parece que no están bien cuantificados. Y el plan del Frente ahora es presentar una idea alternativa para sustituir aquellos artículos los cuales no coinciden o simplemente votar en contra de ellos. Nosotros tenemos una definición de votar en general en contra y en el Senado ya se presentaron sustitutivos y aditivos. Algunos incluso mejoraron a nuestro modo de ver, mitigaron impactos, digamos, y introdujeron algunos cambios que en cierto sentido hace menos gravoso el impacto sobre algunos sectores que para nosotros nos parecen sumamente sensibles. Seguramente vamos a repetir esa tarea. Y lo que yo decía en la primera intervención de que se sumaron temas con respecto a diciembre cuando se votó en el Senado, es lo que tiene que ver con todas las cajas para estatales, lo que tiene que ver con la bancaria, la profesional y la caja notarial, que explícitamente los senadores dijeron esto que se arregle en la Cámara de Diputados. Bueno, ahora tenemos problemas enormes en esas tres cajas en las cuales el pie es el gobierno, pero que nosotros recibimos, tanto Pedro como nosotros, como todos los representantes en el Parlamento, recibimos a los colectivos de profesionales, a los colectivos de escribanos, a los colectivos de la caja bancaria, que dicen, no sabemos cómo vamos a hacer ahora porque tenemos que hacer modificaciones en la caja particular, pero además viene el proyecto que están votando ustedes y que están trabajando. Entonces van a ser un doble impacto que no tenemos claridad. Y empezás a sumar esos colectivos y son miles de uruguayos y uruguayas y que tienen una incertidumbre valedera acerca de hacia dónde va a ir su jubilación. ¿Cómo se compatibiliza eso que plantea Valdomir? No, a ver, nosotros queremos, y yo quería hacer una aclaración que parece obvia, pero creo que vale la pena hacerla. Acá no hay ningún beneficiado más allá que los trabajadores. Este gobierno está planteando, hoy ustedes hablaban de la parte política, una reforma a la seguridad social que por supuesto, como les decía hoy, va a tener cambios y seguramente haya mucha gente que quede disconforme, pero lo estamos haciendo convencidos de que es una ley que Uruguay lo necesita todo. Yo creo que es un error llevar esto a una discusión político-partidaria o electoral. Nosotros estamos convencidos de que esta es una posibilidad de cambiar un sistema dando una solución justa y posible, porque yo creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. A todos nos gustaría trabajar menos y cobrar más. Lamentablemente eso hoy es inviable. Entonces lo que hablaba Sebastián de las cajas para estatales es clarísimo. Ayer tuvimos a EU cuando estuvo la caja bancaria. La caja bancaria no tiene para terminar este año. O sea, es una situación y tuvo una reforma importantísima en el 2008. Entonces, los tiempos a veces cuando se habla de reformas provisionales no se ven inmediatamente los resultados. Ahora nosotros tenemos que dar una solución a esa gente de que cuando se vaya a jubilar pueda cobrar una jubilación, de que la caja donde aportó toda su vida exista. Entonces, flaco a favor nos estaríamos haciendo nosotros planteando una solución que en muy poco tiempo, cuando se avizoren los efectos, haya que cambiar todo de vuelta. Entonces, desde ese trabajo técnico, que sí ha tenido puntos de vista distintos, como dije hoy, técnicos y políticos, porque también no deja de ser una decisión que pasa por el Poder Legislativo, que tuvo una iniciativa del Poder Ejecutivo y que claramente es política y tiene cambios desde ese punto de vista. Pero me parece que nosotros deberemos separarlos tantos y entender que esto no es una forma de que el gobierno va a salir favorecido desde algún punto de vista. Acá lo que estamos haciendo nosotros es poniéndole cascabel al gato. ¿Te parece que no tiene un rédito político a nivel electoral que la coalición apruebe esta reforma ante la campaña? Para mí tiene un rédito positivo. Al contrario de lo que dijo todo el mundo, de que esto puede generar... Yo creo que el electorado uruguayo ha demostrado en el referéndum por la LUC y en la elección pasada que es un pueblo que se trata de informar, que trata de ver cuáles son los efectos. Y como decía recién, este gobierno entendió, al igual que con la forma educativa, de qué cambios que hay que hacer y que no le va a temblar el pulso de salir a la intemperie a pelear por lo que nosotros entendemos que es justo y que es imprescindible para el futuro de los trabajadores. Me queda una duda cuando discuten en comisión o cuando reciben, por ejemplo, a CIMBE y se ven las estimaciones de cómo van a quedar afectadas las jubilaciones una vez que se instrumente la reforma. Si ustedes en los números se ponen de acuerdo y después hacen lecturas distintas y porque toman distintos ejemplos, o ante los mismos casos con los mismos supuestos llegan a conclusiones distintas. No, se están utilizando metodologías distintas, ambas válidas. El punto es que CIMBE lo que nos explicó es que esta misma metodología que cuestionó el Ministro de Trabajo en comisión fue la misma con la cual ellos presentaron el informe que pidió la Comisión de Expertos. Acá los principales centros académicos fueron contratados por la Comisión de Expertos para elaborar determinados informes. La misma metodología que presenta CIMBE desde su último informe fue lo mismo que utilizó con el informe que le presenta la Comisión de Expertos en su momento. Pero no es solo CIMBE, no es solamente el Instituto Cuesta de Arte. El otro día también recibimos a aquel que fuera el responsable de los números de la reforma del 95, el contador Camacho que ahora se jubiló. Ayer salió algo en el semanario de los jueves acerca del impacto, él hizo en base a su experiencia una medición de los impactos y es más alarmante que el documento de CIMBE porque dice no hay incremento en ninguna franja de ingresos en la jubilación. Esto ya dejó de ser un tema partidario o de una discusión de comité de base o de local partidario. Estoy hablando de gente que no necesariamente tiene una descripción política sino técnica en la seguridad social que es un tema súper complejo y que está empezando a decir, mirá que hay problemas acá, hay problemas de diseño. El propio Saldain lo dijo, hay un cambio enorme de las condiciones para la gente que nace en el 73, en el 74 y en el 75. Resolver ese problema cuesta 50 millones de dólares anuales. Eso es un tema que tienen que resolver ustedes. Respecto a los que nacieron en el 72. Los cuarentones, yo ahora estoy atravesando la cuarentena, la gente que se vaya a jubilar que está entre 44 y 45 años, que nos pega de lleno el nuevo régimen, van a tener impactos con relación a lo que se gana ahora para determinados niveles de ingreso que son bastante... se van a poder licuar a lo largo de la carrera laboral, de la historia laboral, pero tampoco está bueno negar que esos impactos ya están siendo advertidos. Pero entonces, Gidoñán, ¿hay efectivamente diferencias en los números y las conclusiones a las que llegan? O sea, ¿hay una discusión de que todavía no hay una versión única sobre determinada persona con determinada trayectoria laboral con cuánto se va a estar jubilando? Bueno, mire, yo le voy a decir, capaz que Leonardo, que es peñarolense como yo, se acuerda. Hay una frase de contador de Andéni que decía que los números no mienten, los que mienten son los que hacen números. Yo no voy a ponerme a hablar de adjudicar intencionalidad ni estoy diciendo que los que presentan los informes están mintiendo, sino que todo depende, como decías, del enfoque que se le dé y la metodología que se usa. Yo creo, y lo repito lo que dije al comienzo, que acá lo que hay sí es distinto punto de vista, hay metodología distinta, y lo que va a haber sí es una confianza por parte nuestra de lo que dice el BPS. Porque yo tengo que creer en lo que dice el BPS, o si no, estaría cuestionando a quienes hoy están calculando. Y eso también creo que sería una acusación grave, porque si nosotros hoy estamos diciendo que la parte técnica, porque eso también está bueno, no es el directorio político BPS que hace estos estudios, es la parte actuarial, que este contador que hablaba ayer, él mismo dijo que son todos alumnos de él, que todos pasaron por sus manos. Son los que hicieron los números y trabajaron con él siempre. Entonces, si a mí me daba elegir, bueno, el contador Camacho puede tener una gran trayectoria, hoy está asesorando a la caja bancaria, que recién hablaba de lo que estaba pasando, pero estos que están ahora son los discípulos de él. Entonces, en la comisión dijo que él no se iba a animar tampoco a cuestionar ni a decir que estaban mal los números. Después, eso fue cambiando en las declaraciones periodísticas, periodísticas, pero en la comisión y está en el acta, lo que dijo fue que él no se animaba y no iba a hacer un juicio de los números que dio BPS. De todas formas, digamos, sí parece estar la dificultad de que, digamos, sin laudar quién tiene razón de que no haya un consenso en torno a la misma trayectoria laboral como se va a estar jubilando, ¿no? Eso sí está pasando, o sea, no hay un consenso en torno a ese número. Agarramos a alguien que está un día de jubilarse y analizamos su trayectoria laboral en función de la reforma, sin la reforma, y ustedes no se ponen, ustedes, ni Simbe, ni Camacho, ni los distintos actores, ni el Cuesta Duarte, se ponen de acuerdo en los números que hay que poner arriba de la mesa. Lo que sucede, Nicolás, es que quien puso este tema arriba de la mesa fue el Ministro de Trabajo y que lo secundó la Ministra de Economía, que dijo, nadie pierde. Cuando alguien en política dice nadie o todos, está haciendo una aceleración sumamente fuerte, está poniendo un piso muy nítido. Ahora, cuando ya empiezan a aparecer voces que exceden al Frente Amplio o al PICNT, que dicen, eso hace agua, quien colocó ese tono en la discusión fue el Poder Ejecutivo a partir del Ministro de Trabajo. A mí me gustaría salir un segundo de quién lo dijo o quién no lo dijo, este partido o el otro, y es poder decirle a la gente, porque el número con el que se va a jubilar alguien no es depende de quién lo mire, se va a jubilar con ese número y punto, no hay una discusión ahí, bueno, si está tal, se jubila con tanto, si está el otro, se jubila... Entonces, y eso todavía no lo podemos saber. Bueno, los números que yo le estoy diciendo son los que le van a calcular cuando se vaya a jubilar, que es el BPS. Por eso es que nosotros tenemos principal atención en esos números, sin desacreditar lo otro, que está bien y es válido. Ahora, también es importante destacar, y yo creo que lo que decía Nicolás un poco, a ver, hay un tema en los números que quizás pueda haber un punto de vista distinto. En la diferencia que hay, por ejemplo, entre los nacidos, entre el 72 y el 73, ahí no hay diferencia, todos somos conscientes de que va a haber un escalón, porque la ley cambió... Ahí la diferencia es en qué régimen se entra, no es que vayan a perder per se, es porque empieza a regir la reforma. El 31 de diciembre del 72 al 1 de enero, o sea, es un régimen... A ver, ¿y por qué esto también? Por lo que hablábamos hoy, de que no es un proyecto que tampoco es intocable. Esto cuando salió era una... Era mucho más... Era desde a partir del entonces... ¿A qué voy con esto? Acá se está abierto a buscar los distintos cambios. Ahora, yo, como gobierno, como que presentamos esta reforma, basado en los informes técnicos de BPS y todo, para cambiar y contradecir lo que dice BPS, digo, yo no, no puedo, porque hay una opinión que diría de otra cosa, ir contra lo que determina el órgano rector. Entonces, escuchando a todos y teniendo en cuenta la posibilidad de introducir alguna variante, nosotros estamos haciendo un trabajo responsable basado en lo que dicen los organismos del Estado. De aprobarse el proyecto tal como está ahora y si eventualmente el Frente Amplio llega al gobierno en el próximo mandato, ¿deroaría la reforma o la mantendría como está? Hay que analizar los impactos directos, porque es muy buena la pregunta en el sentido de que se dice que los efectos de la reforma se ven en el largo plazo. Cuando se apruebe este proyecto, al otro día ya empiezan a haber algunas modificaciones, sobre todo a nivel de las pensiones. Por ejemplo, las pensiones que reciben las mujeres que quedan viudas, son 9 de cada 10, las pensiones por sobrevivencia, la reciben 9 de cada 10, son mujeres. Al otro día que este régimen empiece a funcionar, ya empieza a ser afectado el acceso y la cantidad de prestaciones relacionadas a ese tipo de pensiones, por ejemplo. Ahí vamos a tener un espacio para analizar, por ejemplo, que ahora las viudas reciben la pensión por toda la vida, si tienen más de 40 años, bueno, eso se aumenta a 50. Eso va a generar impactos a nivel de las mujeres y a nivel de las trabajadoras también. Nosotros eso lo tenemos que ir viendo caso a caso. Hay cosas que nos parece que directamente no sabemos por qué está en el proyecto, por ejemplo, lo que tiene que ver con esa posibilidad de que los jubilados hipotequen su casa para recibir unos pesos más a fin de mes. Todos los quienes han pasado por la comisión dicen no sabemos por qué la hipoteca inversa está porque no es un mecanismo de seguridad social, es un mecanismo financiero que se está utilizando en Europa, pero que no sabemos por qué está incluido en un proyecto de seguridad social. No tiene muchos acuerdos tampoco en otros partidos de la coalición. Lo que tiene que ver con la agencia reguladora tiene muchas dudas también. Hay gente que dice que es constitucional, hay gente que dice que tiene que potestades se extralimitan en la formulación como está en el proyecto y que se alerta que podrían haber juicios a futuro. Entonces hay cosas que a nosotros nos parece raro que estén en el proyecto. Esto lo resumió Muncho que creo que estuvo hace un par de días acá y dijo yo llevaría estos 340 artículos a uno solo que se aumente le da de 60 a 65 y luego todo el resto que generó tanta polémica y tanta discusión lo sacaría del proyecto. Lo dice Ceres, lo dijo el director ejecutivo de Ceres, lo dijo hace dos días. ¿El Frente ¿O estaría de acuerdo con eso? No. ¿Entonces? No, ¿sabes por qué? Porque una cosa que se le achaca al frente es que no presenta un proyecto alternativo. Ese podría ser uno. Son dos cosas, Leo. En primero, nosotros no pensamos que se pueda aumentar al barrer la edad de 60 a 65 años sin ver las especificidades de cada tarea. De repente, para mí, que trabajo atrás de una oficina, atrás de un escritorio, una computadora de 60 a 65 años, no me genera un impacto físico. Pero hoy ya existen esas excepciones, se las podría replicar o estudiar de vuelta, pero con esas excepciones, con la gente que trabaja de sol a sol por el tipo de trabajo que tiene, en fin, que tiene que trabajar menos años y creo que todos podemos coincidir, se podrá discutir quiénes son o no. ¿Ustedes estarían de acuerdo con ir a un proyecto de ese tipo? Pero no de la forma en que lo hace el proyecto. Nosotros quisiéramos proteger las especificidades de algunas carreras laborales que hoy no llegan a jubilarse con 60 años, porque de repente con 58, con 57, están con afectaciones físicas o psicológicas derivadas de su actividad laboral que es difícil que lleguen a los 60, mucho menos van a llegar a los 65. Está bien, pero Leo, me parece que es claro lo que te preguntan en el sentido de que atendiendo esas especificidades, ¿no? Si sacás, por ejemplo, el trabajo doméstico, como decías hoy, a la pesca, a alguno más que tenga alguna especificidad, ¿ustedes llevarían que el proyecto fuera simplemente a aumentar la de retiro? Si se atendieran esas especificidades de determinadas labores sumamente exigentes, sí, pero aparte otro tema, porque no voy a aludir a lo que Leo preguntaba, el Frente Amplio no tiene que proponer un proyecto alternativo, porque el gobierno no está hoy bajo la responsabilidad del Frente Amplio. Pero mientras estuvo bajo la responsabilidad del Frente y con la conducción de Danilo Astori insistiendo en que era urgente y necesario planear esta reforma, no se presentó nada tampoco. Se hicieron muchas reformas, Analia. No, no. Se hizo la reforma en el 2008. Pero vinculada a la reforma del sistema jubilatorio, no conocimos ninguno... Se hicieron muchas reformas a lo largo de los 15 años del gobierno del Frente Amplio que mejoraron la cobertura para miles de uruguayos que no podían jubilarse. Empecemos con un poquito de historia. Antes jubilarse era tener una tarjeta, porque estar amparado bajo el régimen legal, el trabajo formal era la excepción y no la norma como se empezó a hacer a partir del siglo XX. Entonces, del siglo XXI. Entonces, colocar el derecho a jubilarse o a tener una pensión porque ese trabajador o esa trabajadora le están haciendo los aportes fue un primer logro importantísimo porque amplió la cantidad de jubilados y eso fue lo que disparó los gastos del BPS. Entonces, eso no es un gasto, eso es una inversión social. Y el Frente Amplio lo colocó no solo con el régimen del 2008 generando la posibilidad de que muchas personas que no tenían la posibilidad de acreditar años se pudieran jubilar, sino que luego avanzó a tratar de reformar la caja bancaria, la caja militar, la caja profesionales, etc. En algunos casos lo logró y en otros no. En algunos casos incluso por contradicciones internas del Frente Amplio no logró, por ejemplo, hacer reformas más profundas. Pero eso me parece que es la contextualización que hay que hacer porque parece que en 15 años el Frente Amplio no hizo nada e hizo mucho en materia de seguridad social. Sobre todo aumentar las jubilaciones mínimas que antes estaban en 4.000 pesos y cuando nos fuimos estaban en 15, 16. Pero por último y termino para no acaparar, lo que tiene que ver con el proyecto alternativo. Nosotros, lo reconoció el propio Saldain, trabajamos de buena fe en la comisión de expertos y cuando votamos en contra del diagnóstico y cuando votamos en contra de las recomendaciones dejamos sentado porque no fue un capricho. Se hizo una declaración, se fundamentó el voto, pero aportamos. En ese sentido, es reconocido por todos de que no fuimos a poner un palo en la rueda de la comisión de expertos, reconocíamos la necesidad de hacer una reforma, pero no el tipo de reforma que llegó al Parlamento con el anteproyecto dos años, un año y medio después. Muchos países del mundo, de todas maneras, grandes economías, Reino Unido, Japón, Alemania, han planteado propuestas de reformas jubilatorias donde el hecho de aumentar la edad de jubilación es casi inevitable, ¿no? y de hecho la han aumentado a edades superiores a las que se está manejando el país. ¿No ven que hay cierta coherencia a medida que aumenta la esperanza de vida, necesariamente la vida activa tiene que trabajar más? Es una tendencia mundial, sí, que el aumento de la edad de las personas y los trabajadores hace inevitable ajustes en los sistemas previsionales. Hay que atender las especificidades de un país como el Uruguay con tres millones y medio de habitantes, con una población que va bajando y que también tiene dificultades a la hora de tener una homogeneidad en los accesos a las jubilaciones porque tiene diferentes, mucha heterogeneidad y variedad de carreras laborales y de diferencias en la expectativa de vida. Por ejemplo, no es lo mismo la expectativa de vida en Montevideo que en Artigas y esas especificidades hay que atenderlas. Pero hoy no se atienden, digamos, es decir, no hay diferencias geográficas hoy. Hay. ¿Ahí? ¿A nivel de la expectativa de vida? No, 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 de las jubilaciones. Ah, no, no. La normalidad vigente. Por eso, ahí vuelve a lo que dice Analia, digamos, el Frente estuvo muchos años y no instauró esas diferencias tampoco. Yo me fui anotando un poco las preguntas porque hablaron como de cuatro temas y yo no pude hablar de nada. Yo quiero decir... Había un problema con el micrófono. No, sí, también, sí. No, no, antes también, pero igual, fuera de broma. A ver, yo puedo entender la postura que se pueda plantear acá. Lo cierto acá que el Frente Amplio no planteó nada ni siendo gobierno ni siendo oposición. Ah, hubo algún maquillaje en alguna caja, pero lo cierto acá, como bien dijo el diputado, se dispararon los gastos y no se previó que los gastos esos después había que pagarlos. Y la plata esta sale del salario de los trabajadores, no sale de otro lado. Acá se habló muchas veces de otros temas, de otro tipo de financiación. Hoy la mitad de las jubilaciones se pagan con los aportes de los trabajadores y la otra mitad sale de rentas generales, con los puntos de IVA, con lo que se terminaba. Cinco puntos del PBI. De lo que pagamos todos. Entonces, me parece importante eso. Por eso hablaba hoy de la responsabilidad de este gobierno de decir, bueno, estamos ante una situación que para nosotros capaz que no es lo más grato hacerlo en este momento, pero es necesario. Usted no puede gastar a cuenta toda la vida. En algún momento alguien va a tener que pagar. Entonces, cuanto más tiempo se siga en esta situación, más fuerte va a ser el cambio después. Y lo van a ver ahora con las cajas para estatales que están fundidas y que cuando haya que llegar a algún tipo de acuerdo va a significar, sin lugar a duda, en todas, un aporte mayor por parte de los trabajadores. Por más que vengan y se planteen otras soluciones, en definitiva, siempre va a terminar siendo el trabajador el que termina pagando todas esas aventuras que después se ven reflejadas en el recibo de sueldo. Entonces, a mí me parece clarito la situación desde este punto de vista y fundamental. Me encantaría cambiar un montón de cosas. Esto no está a tapas cerradas. Hay muchas profesiones y actividades que van a estar siendo estudiadas y seguramente se agrega alguna a lo que habla del proyecto de ley. Lo que se ha dicho Saldain es que el margen de cambios se acortó con las modificaciones en el Senado. Saldain dijo eso y ha cambiado bastante en el Senado y nosotros los diputados también estamos dispuestos a hacer determinados cambios porque somos en definitiva de lo que estamos tratando el proyecto. Y no es por lo que decís vos ni por lo que digas Saldain que por supuesto es el redactor y que ha estado trabajando con nosotros constantemente. Ahora, nosotros también tenemos como decía Sebastián reuniones con trabajadores, tenemos nuestras recorridas, hablamos con la gente y estamos dispuestos a aplicarle los cambios que nosotros creemos que son importantes y fundamentales para poder llegar al mejor proyecto posible. Cambios en la forma... No hay obsesión por presentar esto. Acá lo que tenemos que hacer es buscar el mejor proyecto posible. Lo estamos haciendo nosotros con lo que presentamos con la ayuda de las delegaciones y de los aportes. Del Frente Amplio no hemos tenido todavía. Cambios en la forma de calcular el retiro hay posibilidad de hacer. Lo reclama Cabildo Abierto por ejemplo lo ha dicho directamente. Sí. No, y cortito así lo dejo hablar a él porque si no se va a quejar también. No, no. Se van los dos enojados. No, no. La verdad que hemos trabajado muy bien en la Comisión y me parece que eso está bueno destacarlo del sistema político uruguayo más allá de los puntos de vista distintos que podemos tener políticamente el respeto ha sido lo que ha reinado y debe ser así y está bueno decirlo acá porque lo puede ver la gente también que nosotros podemos defender lo que pensamos pero el objetivo de todo es buscar como decía el mejor proyecto. Nosotros creemos que como lo decíamos al principio hoy en día el sistema ya presenta mucha dificultad es una es justamente de las propuestas que va de Cabildo de cambiar la tasa de reemplazo y todos nosotros entendemos y así nos han hecho saber los técnicos que en la circunstancia que lo está planteando Cabildo sería inviable por lo que significa este proceso. Una de las banderas que presentó Saldain entrevistado aquí y en otros programas era que el objetivo de esta reforma era detener y eventualmente disminuir el déficit del BPS que es de más o menos 3.000 millones de dólares. Sin embargo hace unos días atrás cuando estuvo al FIE en esta mesa le consultamos cuánto iba a disminuir y cuándo íbamos a empezar a ver esa reducción en el déficit y no fue categórico de hecho planteó ciertos matices en este compromiso entonces ahora me queda la duda de si efectivamente esta reforma oficialista va a detener o no el déficit del BPS. Bueno a ver la contesto porque me la estás diciendo directamente a mí yo en ningún momento y creo que esto tenemos que ser todo contente que esto no viene a solucionar a equiparar nada o sea nosotros lo que estamos viendo es una curva de que la gente está viviendo más y que se está gastando más y que esto va a un gasto cada vez mayor lo que se está buscando con esto es contener el gasto o sea no es una solución de equilibrio que no existe no, no lo va a eliminar eso está claro pero tampoco lo va a reducir bueno la idea es que vaya a una tendencia pero está claro que es un gasto importante que el gobierno lo va a tener yo no me voy a poner ahora a discutir al pie en números porque me parece que no corresponde no, no hay discutirlo pero está claro es el propósito por lo que hemos escuchado de los técnicos y lo que hemos hablado es una reforma que como decíamos hoy busca contener un gasto que hoy está disparado y que bueno en determinados aspectos puede llegar a bajar pero es interesante además colocarlo en ese sentido porque con los cambios que se hicieron en el Senado más algunas cosas que ya detectamos que hay que mejorar o resolver porque no fueron resueltas en el Senado y que lo tenemos que discutir ahora eso todas esas modificaciones generan aumento de gasto entonces entramos con una reforma con un criterio que puede ser compartible que es reducir la tendencia y hacer que en vez que siga subiendo que se ralentice y empezamos a seguir aumentando el gasto en algunas cosas porque evidentemente los costos sobre los trabajadores son muy gravosos entonces se desdibujó entonces se desdibujó por completo y yo creo que eso es un elemento esto no es para discutir como barra brava porque es un tema muy complejo reconocemos que estamos haciendo un trabajo intensivo lo que nosotros yo se lo planteaba incluso estábamos con Pedro en la casa del partido colorado hace un par de días y yo lo que planteaba era bueno si ya tenemos un 50% del sistema político encolumnado bajo la posibilidad de votar afirmativamente este proyecto porque no hacemos un esfuerzo más y tratamos de encontrar aquellos puntos centrales donde no se pone de acuerdo la oposición y el oficialismo para tratar de dar una señal a la ciudadanía que en vez de un proyecto que votan 53 o 54 diputados y 16 senadores salga por un consenso mucho más amplio y con un apoyo mucho más amplio del parlamento cuesta tanto dedicarle 6 meses un año más es cierto que entramos a un año electoral y es complicado pero lo que hay que hacer acá es bajar la pelota y para empezar nosotros es lo que fue como empecé es decir ya no hay consenso de que esto es neutro y positivo el consenso eso es una ilusión del pasado porque evidentemente incluso ya lo ha dicho Pedro que está haciendo un trabajo muy bueno como presidente de la comisión con unas tensiones enormes para administrar los tiempos de eso esto no es una discusión entre los diputados nosotros estamos recibiendo y nutriéndonos de los informes esto es una discusión de cómo colocó el Poder Ejecutivo este tema arriba de la mesa y particularmente el Ministro Mieres y la Ministra Arbelech es más primero Mieres y luego Arbelech que dijo acá nadie pierde entonces sobre ese punto de arranque es muy difícil ponerse de acuerdo porque nosotros estamos recibiendo información calificada que te dice eso no es así y el que le va a levantar la mano somos nosotros no el que te mandó el informe perdón pero es tentador eso que usted propone como alternativa ¿es posible que el Frente Amplio termine en función de dar más plazos apoyando un proyecto de reforma? nosotros queremos discutir este proyecto que tenemos arriba de la mesa no tenemos un proyecto completo alternativo porque no nos corresponde a nosotros porque la responsabilidad y el derecho de gobernar lo tiene hoy la coalición de gobierno nosotros no nos podemos hacer y a tirotear es decir tenemos un proyecto alternativo acá porque en definitiva eso va a generar una discusión binaria el proyecto de él con el proyecto del otro y en realidad lo que tenemos que tratar de encontrar es una solución para los problemas que detectamos acá no hablamos nada de cuatro graves problemas que tiene nuestro mercado de trabajo la diferencia de ingresos entre los varones y las mujeres no hablamos nada de las posibilidades de jubilarse de los trabajadores independientes y de las MIPIMES que tienen un nivel de aporte bajo pero casi nunca se pueden jubilar no hablamos nada de la fuerte diferencia entre el desempleo juvenil con el desempleo promedio y tampoco hablamos nada de la pobreza infantil que es un 20% cuando la pobreza en los mayores de 65 es 2 esos cuatro temas ¿no tendrían que estar bajo una discusión de seguridad social? en breve porque tenemos que cerrar y para los dos los tiempos están apurados entre otras cosas porque se viene la discusión por la rendición de cuentas hay una propuesta de cabildo abierto de patear la pelota para adelante y tomarla y retomar esta discusión después de la rendición ¿qué viabilidad tiene una alternativa como esa para el oficialismo que tenía la fecha prevista en abril como para votarla y para el Frente Amplio? Bueno, a ver yo quiero decir una apreciación nada más de lo que estaban hablando recién está claro que hay muchas particularidades y que se le podría meter mano a muchas cosas históricamente acá no se ha hecho o sea, no hay una jubilación para las mujeres distinta a la de los hombres no hay una diferencia territorial entonces me parece que está bien que se podrá avanzar o no sobre determinadas cosas pero esta reforma parte de lo que significa en determinados aspectos un gasto mayor también trae aparejado que se trabajen 5 años más y se aporten 5 años más por lo cual también hay un ingreso mayor acá hay un trabajo que se puede discutir o no pero por una decisión política es el único proyecto que hay porque no hay otro se optó por presentar un proyecto por parte de este gobierno y lo que es la decisión fue pegarle el proyecto entonces desde ese punto de vista nosotros tenemos este proyecto que como dijimos está basado en lo que determina los organismos oficiales y los números oficiales que trae lo que trae en relación a a las distintas puntos que hay otro que está bueno también destacarlo que es la posibilidad que hoy no existe de poder jubilarse y poder también seguir trabajando que me parece que es bien importante que hoy se da mucho en la realidad y que después no se ve reflejado en los aportes que también tiene distintos puntos de vista ya lo hemos visto pero que nosotros creemos es algo positivo para el mundo del trabajo y también entender que acá no es que nos hayamos planteado como algo antojadizo y apurado lo de la resolución antes de la rendición ni bueno ni cuando salga el último ciclista como nos han preguntado varias veces sino que nosotros creemos en las discusiones que llegan a un final o sea el debate eterno no está en nuestra ciencia nosotros creemos en la acción en prometer y cumplir nosotros dijimos hay que hacer una reforma y la estamos haciendo la pregunta es porque en definitiva necesitan los votos de Cabildo Abierto si Cabildo Abierto no los da antes de abril si ustedes estarían dispuestos a retomar la discusión efectivamente después o no se pasó la oportunidad justamente porque se viene la campaña electoral y quizás no es conveniente discutir las dos cosas a la misma vez estamos en los primeros días de marzo se tiene efecto todavía para poder dar un poco de crédito bien para Valdomir si se dio una opción si para mí hay que tomarse más tiempo necesariamente no solo decimos nosotros que estamos preocupados con la reforma los sindicatos policiales están en contra todos los representantes sociales en el BPS incluido el representante de las empresas se han manifestado en contra un solo uruguay que lo vamos a recibir la semana que viene se ha manifestado en contra de este proyecto lo que tiene que ver con técnicos y gente que por ejemplo el Instituto de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho nos dejó un informe sumamente importante que todavía no terminamos de procesar porque dice cosas sumamente importantes de la constitucionalidad algunos artículos nosotros no solamente somos nosotros del Frente Amplio que estamos diciendo ojo que hay señales amarillas que habría que prestarle atención sino que hay otros actores que ya se han manifestado y por último la cuestión relacionada al impacto político yo entiendo que el oficialismo tiene que dar una respuesta a un compromiso de campaña independientemente de los eventuales costos electorales que tengan para un lado o para el otro yo creo que lo que hay que hacer es legislar con cuidado es un tema que no es un botín electoral las cuestiones de la seguridad social cuando históricamente antes se distribuían de esa forma el BPS para nosotros es uno de los organismos más importantes del Estado Uruguayo y ahora ponemos una agencia por encima que no va a tener representación de los afectados como de alguna manera señalaba la OIT hay muchos puntos para seguir leyendo y atendiendo y que todavía no le hemos podido hincar el diente como para resolver y generar un acuerdo bueno lo seguiremos discutiendo en futuras instancias y doña Maldomeguir muchísimas gracias por el tono con el que encararon la conversación creo que suma que además de trabajar de manera proactiva en la interna de la comisión también puedan hacerlo públicamente compartiendo vamos a seguir hincando el diente muchas gracias ahora hacemos